y que tal amigos y amigas como estan todos señores bueno nada mas voy a dejarles este video en youtube para avisarles que voy a hacer live stream en hidebox o hitbox y bueno vamos a hacer el live stream de slime rancher como ya habia quedado va a ser el dia de hoy y empieza aproximadamente en unos 10 minutos en 10 minutos ya pueden estarlo visualizando aqui en hidebox el link esta aqui en la description es de los primeros links que estan y bueno pues nos vemos ahorita en hitbox cámara bandita